7 de noviembre por un momento fusioné, dolor, alegría, ya eso me entregué A Cocacho se aprendía, no deseaba aprender, la esperanza está perdida, los ojos puestos en él Mensaje para Hermes, este hermano está vacío, errores tras errores, en este no confío Perjudico a las personas que son buenas conmigo, soy el malo de la historia, ahora yo le escribo Y este periodista con muy mala vista te saca la pluma, anota en tu lista Se hizo payaso, sacaba sonrisas, algunos abrazos dictando sus clases Saltando las fases de la educación, segunda carrera a comenzar Bailando break, escuchando rap, siendo jurado y administrador Muchos diplomas, experiencia laboral, una familia y amistad En lo privado y lo estatal, algunas ganas, panza de más Y si es perdido fue con la prisa, el cabello y también la risa Que me gritaste cuando dudaste, mamá extraña esa sonrisa ¿A dónde voy? Ahora cambio vidas, de regreso y también de ira Ya no me importa lo que se diga, ya no soy preso de los que intimidan Y siguen señalando, los dedos sucios A este incorregible, que no silencian Ya no me callo, ya soy un ducho, un señorcito con sus vivencias Pues es crónico, pagar por este mundo y no ponerle corazón En mi conciencia, se encuentra Dios Fui un hijo de la guerra, a mí la calle me llamaba Fese a eso la calma buscaba entre mis camaradas No tenía un norte fijo, nunca quise estudiar nada Aprendí a defenderme del peligro y a las malas Desde que acabé el colegio me fui a preparar Ahora le agarraba el gusto al intelectual 15 años de mi vida y me sentía poderoso Entre libros y lecturas fui centrado y muy juicioso A la par llegó la música y con el rap Conocía del hip hop, empecé a grabar Del micro libre a los flyers, no existían redes sociales Nunca me enterré en mis redes, siempre fui social Es que ahora todo es distinto, todo es digital En ese tiempo importaba más no fraternal Llegué a montar el estudio, año después vino mi sello Hoy le acompañé un logro en lo musical Preferí la biblioteca antes que una discoteca Y en el proceso conocí la docencia Luego llegó el posgrado y también iba al gimnasio Vino el reconocimiento y con prudencia Siempre los pies en la tierra como me enseñó mi madre Siempre supo ser mamá antes que mujer o esposa Y justamente por eso soy constante Porque quiero que ella de mi continúe estando orgullosa Hoy en día vivo la vida que no viví de muchacho Con moderación, tranquilo y con sabiencia No soy bueno en el amor y tampoco es que me haga falta Y no lo digo yo, me respalda la ciencia Casi 30 aunque parezca de menos Sigo siendo el niño del averno El demonio de la noche y del infierno El mayor de dos hermanos que detesta estar risueño Soy una nena si su hermana le da un beso Y esta historia continúa si vienen más proyectos Con el veto fusionamos unos versos Y salió como jugando en una noche de tragos Pronto sabrán de los otros, lo prometo Es el crónico en el mic, creo que sí Ultra Zumba Records Dímelo papas Forever al ron Santa Anita en la casa, loco El demonio de la noche y del infierno 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 Gracias por ver el video